Señor, muchas gracias, que la honra y el nombre poderoso de nuestros hijos, aleluya, gracias, señor, gracias, aleluya. ¡Muchas gracias, señor, gracias, señor! ¡Muchas gracias, señor, 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 gracias, señor Se derramó la sangre, preciosa sangre, del Únimo Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del Únimo Hijo de Dios. Cuenta la victoria del pasado, Jesús en lo sagrado, vivió en salvador. Jesús, hermosos bolivares, mandó a los millares la palabra de amor. Cuenta la victoria del pasado. Jesús, hermosos bolivares, mandó a los millares la palabra de amor. La sangre, preciosa sangre, del Únimo Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del Únimo Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, preciosa sangre, del Únimo Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, preciosa sangre, del Únimo Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del Únimo Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del Únimo Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre. La sangre, preciosa sangre, del Únimo Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del Únimo Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, preciosa sangre, del Únimo Hijo de Dios. La sangre, preciosa 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 en la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones lumbres, bañadas por la lumbre, que derramó su luz. Eres de las naciones lumbres, bañadas por la lumbre, que derramó su luz. Eres de las naciones lumbres, bañadas por la lumbre, que derramó su luz, bañadas por la lumbre, que derramó su luz. Cuenta la historia del pasado, Jesús en los sagrados, mi Dios salvador. Y en sus hermosos olivares, habló a los filiales, la palabra de amor. Eres de las naciones lumbres, bañadas por la lumbre, que derramó su luz. Las naciones lumbres, preciosas naciones, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosas naciones, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosas naciones, de las naciones lumbres, bañadas por la lumbre, que derramó su luz. La sangre, preciosas naciones, de las naciones lumbres, bañadas por la lumbre, que derramó su luz. La sangre, preciosas naciones, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosas naciones, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosas naciones, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosas naciones, de las naciones lumbres, bañadas por la lumbre, que derramó su luz. La sangre, preciosas naciones, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosas naciones, del unigénito Hijo de Dios. Gracias, señor. 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 Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor